Después del tiro de esquina voy a ir con Ramiro Aranda a ver qué datos me tiene para mí, a ver si hay algo novedoso en la jerga futbolística. Vendrá el centro sobre el área de Fénix, viene el centro, el cabezazo... ¡Gol! De Boston River, Martín Fernández. Centro justo a la medida para que la cabeza de Martín Fernández, agachándose un poquito, la ponga contra el palo de Andrés Merín, se pone 1 a 0 el partido en 40 minutos. Boston River, 1, Fénix 0. Y es el que no tenía chances de gol, el que no intentaba, el que no llegaba al arco de Juanbel, pero finalmente con una pelota parada, con un tiro libre muy bien tirado y con la cabeza, que es la única que queda allí en el área para poder pegarle, finalmente termina en la cabeza del 17, ahora sí, del 17, que abre el marcador para Boston, no llega Merín, un gran gol para el primer gol para Boston River de este muchacho, así que gol y 1 a 0, Boston 1, Fénix 0. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUI. 36 minutos de este segundo tiempo, 1 a 0, momentáneamente está ganando Boston River, pero tiene esta chance el equipo de Fénix, a ver si me sorprenden con algo. Va a ir Gonzalo Vega, se mueve para un lado y para el otro, Santiago Silva. Vendrá Vega, en la orden queda Lazo. Vega que va a ir con el tiro penal. Santiago Silva se queda quieto. Vega 3, 2, 1, gol de Fénix. Ya Gonzalo Vega, el número 10 y capitán del equipo, con el empate Fénix 1, Boston River 1, mediante tiro penal empatan las cosas aquí en el Parque Artigas. Se había quedado en la carrera parado, pero pensando en dónde se iba a quedar el arquero, pero finalmente se queda en el medio y decide tirarse hacia la derecha, la pelota hacia la izquierda y arriba. Muy bien tirado por Gonzalo Vega, que tiene una pegada muy interesante, el capitán de Fénix, y que le da justicia para mí a este trámite del partido y le da el empate al equipo de Fénix. Empata Boston River y Fénix 1 a 1. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUI. Fénix 1 a 1.